¿Qué quieres? Disculpa chica, no puedes utilizar el celular porque estamos a punto de despegar ¿Sabes qué? A mí me rosa, me rosa Loca, uno nunca sabe cuando a uno le puede llegar un mensajito de emergencia por Whatsapp Y yo voy a tener este celular prendido Lo que pasa es que este es mi vuelo y ya vamos a despegar Y es mi vida, yo creo que quiero con mi vida, si a mí es la gana Yo cojo y dejo el celular prendido para dañar todos los controles de este avión Y provoca una turburencia y que nos vayamos en picada Gracias, abrosete el futuro Ay Dios, no Porque Puerto Rico quiere reír Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico Y ahora comienza el favorito de tus noches Raymond y sus amigos ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de programa tenemos hoy mi gente? ¿Qué clase de programa? Ustedes no se imaginan como la vamos a pasar hoy Lo mucho que vamos a disfrutar Con grandes invitados que nos van a acompañar hoy Yo entro al inicio, en la mitad o al final El programa empezó Tú entras dentro de un rato Tú no podías entrar ahora Entras más tarde, el programa ya empezó ¿A quién tengo que besar del público? Eso después se te dice Ahora no te podemos decir Mira, esto se te ve bien Está bien, gracias Aquí la gente está entrando como Lo me dio este escalofrío y todo Bueno, perdonen Pero no es inconveniente Como les iba diciendo Hoy tenemos un programa con grandes invitados Buenas comedias Hoy vamos a estar haciendo... No, 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 para para, para Qué pasó? Qué pena, qué pena Es que se supone que tú entras todavía, que entres más tarde Sí, pero ¿dónde me puedo cambiar? En el camerino, el primero, cuando tú sales a mano izquierda. El primero, a mano izquierda. Mira, te voy a explicar. Tú vas a jugar una curva para acá, ¿verdad? Entonces aquí hay otra curva. Entonces acá hay otra curva. Acá hay una curva. Al final hay otra curva. Ahí al final hay la curva. Hagamos una cosa. Mejor me cambio aquí. No, 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 no. Todavía no. Más tarde, más tarde. ¿Dónde queda el baño? El baño queda... Tú sabes que hay una curva a la derecha. No, porque me orino. Pues dale, pues arranca y búscalo. Después a la derecha. ¡Chale! ¡Que viva en Puerto Rico! ¡Está bien! Mío, como empezó este programa, te lo digo. Pero es que esto es una cosa... Es que todo el mundo está como perdido. Todo el mundo se cree experto. Ahora mismo dicen que viene con una onda por ahí. Mira eso. Rápido, usted conoce. Siempre uno tiene un pana que dice, eso no viene nada. Yo tengo una aplicación que lo único que trae es agua. Ya yo lo vi. Porque se creen expertos en eso. Cuando tú te enfermas, siempre uno tiene un amigo que se cree. Es experto que es doctor y trabaja como dependiente en una tienda. Dice, no te tomes eso que te vas a chabar. O te dice, ¿qué te duele? Muchacho, a ti te queda poco. A ti te queda poco. Y los que no saben nada de abogado y están criticando, venganle y dicen, chacho, ese abogado no sabe nada. Y tú lo que haces es que vendes carro. Y los mecánicos siempre uno tiene un amigo que dice, ¿qué es lo que tiene el carro? Que hace, caclaca, caclaca, caclaca. Porque uno hace ruido con la boca, ¿verdad? Y dice, ah, no, mano, ese es el tren delantero. Y quizás tiene el bonete flojo. Cuando llega así que te duele un diente, te dice, ¿que te duele qué? Chacho, cuando vayas al dentista, yo sé lo que es eso. Te van a sacar las cuatro muelas. Y a la muela es una carie, una simple carie. Hasta con los celulares. Hay tantos expertos con los celulares. Se te moja y tú dices, mételo en arroz. Mire, yo lo tuve en mi celular metido en arroz cuatro días. Cuatro días. Y solamente recibí una llamada y fue de mi tío. Me llamo Don Colbén. ¡Nos vamos con el hashtag! ¡Miren quién regresó a Rainbow y sus amigos! ¡Mirimar, la chica del hashtag y las redes! Estas gafas me las encontré allí. Te quedan perfectas, me encanta. Oh, no, no, hombre, ya son mías y tú lo sabes. ¡Bienvenida, bebé! Gracias, gracias. Estoy sumamente feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes, con mi familia, de Raymond y sus amigos y Telemundo. No te imaginas la emoción que tengo. Estoy como si fuera el primer día. Bueno, y tú tienes las redes siempre encendidas con nosotros y estamos muy contentos y vamos a empezar con el hashtag y te veremos durante el programa bregando con lo que está pasando en la página. Feliz de compartir con todo este público que se conecta a través de las redes de Raymond y sus amigos y vamos a explotar hoy estas redes. Dale, eso es así. Vamos a darnos cuenta con este hashtag de hoy. Está relacionado a lo que tú estabas hablando, eso de la gente que se lo cree todo. Pues el hashtag es mi pana se cree. Mi pana se cree. Tú también pasas con las mujeres casadas que dicen, mi marido se cree mecánico, eso lo arreglo yo y dejan la casa sin luz cuatro días cambiando la bombilla. Ay, no, qué pena. Eso es muy fuerte. Dañan lo que sea y siempre llegan a arreglarlo. Dicen, si hubiera llamado un experto, pero mira, mira, los es barata. Eso pasa. Así que mi pana se cree. Esta noche el público va a tirar al medio a todos esos que se lo creen todo. Se me vino alguien a la mente, pero no voy a decir quién. Ah, ok, madre. Mi pana se cree. Conectense ahora. Ok, y arrancamos con las comedias que tenemos hoy, que son muchísimas. Y esta es la primera. Sumamente interesante el programa de hoy. Increíble. Pero como de costumbre, tengo que llevarle a ustedes el mensaje de hoy. Y dice así. Si nunca te duele, no te harás feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir. Un mensaje muy profundo de Sebastián Yatra. Aunque yo tengo otro consejo mejor. Dice así. Es mejor sentir, aunque te duela que no sentir nada. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy. Adelante. Estoy rabioso, doctora, rabioso. Mi fiel marinero Lolo simuló aconsecarme en asuntos eróticos con mi novia y terminó con ella. O sea, doctora, yo la mondo para que él se la chupe. Doctora, mi jefecito está totalmente confundido. Yo estoy aquí únicamente para limpiar mi asquerosa y percudida reputación. Y para recuperar la confianza de ese hombre que es mi jefe. Pero más que mi jefe, es como mi padre. Gato encerrado Bueno Yo odio estos líos de espalda, pero vamos a ver cómo tratamos este caso. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Sequismundo Alberto. Y quiero decirle, doctora, que este ser perverso que se encuentra al lado mío, ¿sabe lo que hizo? Aprovechó mi generosidad, aprovechó mi confianza para usurpar mi lugar como varón, macho, alfa, masculino y quedarse con mi novia. Ok, ok. ¡Qué guau! ¡Qué mucho, mucho alfa tiene usted! ¡Guau! ¡Qué varón alfa! Usted tiene varón alfa como lo que tiene Maripili de química. Por eso le voy a dar 250 dólares de multa al macho alfa de la casa. Oye, porque la que está aquí está la hembra alfa de aquí. Con esta chatita no te metas. ¿Por qué usted dice que él lo traicionó a usted? Bueno, porque, mire, doctora, este inverbe, lo siempre me ha tenido envidia. Y claro, lo entiendo, como yo estoy bien rico, como yo soy un hombre esbelto, de cabellera abundante, y soy irresistiblemente sexy, pues él realmente ingenió un plan para fastidiarme y quedarse con mi amada novia. Muy bien, le voy a dar 250 dólares de multa porque está en la negación. Usted le aconsejo que se compre un espejo para que se vea y de una vez se cambie el mapache ese que tiene en la cabeza. Por favor, ¿por qué usted dice que él lo traicionó? Hágame el favor y dígame. Bueno, mire, doctora, lo que pasa es que... Bueno, hable usted, Lolo. Pregúnteme a mí. Ah, diga. Mi nombre es Lolo Bond. Quizás mi nombre no le diga gran cosa, pero estoy seguro que la leyenda que me precede, que precede a mi nombre de batería, que los mexicanos dicen de pila, pero es un disparate, mi nombre de batería, que es Lolo Bond, estoy seguro que sí lo he escuchado. Ha escuchado de las aventuras de el gran Manga Man. Slash balaustre sagrado. Muy bien, pues fíjese, fíjese que no y ni me importa. Así que le voy a dar 500 dólares de multa para que vaya guardando la manga esa que tiene ahí. Y el Guille de Casanova, explíqueme de una vez qué fue. ¿Alguien me puede explicar aquí qué fue lo que pasó? Es muy sencillo, doctora, mire, aquí el jefecito está confundido porque él tenía una situación muy urgente y yo traté de ayudarle. Resulta que él tiene una novia, ¿verdad? Y él no puede llevarla a la casa porque la mamá, la mamá de él se lo prohíbe. ¿Él vive todavía con la mamá? Sí. Pero de su mamalonería hablamos después, no tiene que ver con el caso. Lo que pasa es que la mamá es muy estricta y no deja que ninguna mujer vaya a su casa. O sea, no deja que lleve amiguitas a la casa. Bueno, imagínese usted que la novia de mi jefe, y jefe, con todo el respeto, tengo que decir, ¡es un pollo fenomenal! Es una cosa del estratosfera, es un mujerón. Uno la mira y se ve en la cara así. Pues cuando yo la vi, había parte del jefe que eran como una caja de crayolas, que estaban cambiando de colores, que iban del azul al morado, al lila, al negro y a la amputación. Estaba sufriendo mucho y me dijo, Lolo, ayúdame, llévame a un motel para dar rienda suelta a su escasa virilidad. Ok, ok, usted la llevó a un motel. Yo la llevé a un motel, a mi alma mater, a las villas motel. ¡Llega, Ló! Yo, llega, llega, en Levitown. Los chicharrones de pollo, bueno, bien bueno, los chicharrones de pollo. Me preguntaron por ti. Oiga. Ya, lo que pasa es que eres de otra clase graduanda. No, oiga. Ya, ya, y los espejos de arriba de la cama, Doc. Muy pequeños, no me veo completo. Ah, ya. Mire que bien, pues váyase a la academia de baile para hacer fresquería, que ahí tiene espejo de más. Ah, no interrumpa, le voy a dar una multa o un desacato a la corte. Ahí tiene. Yo sigo. Ajá. Pues, conseguimos que alguien nos llevara allá hasta el motel, porque está infeliz, ni cajo tiene. Y recuerdo como ahora ese día. Es una tarde. ¿Cómo el motel, cómo se llama el motel ese que ustedes van a llamar? ¿Cómo se llama? La Villa. Motel. Pero nosotros, los clientes distinguidos, les podemos decir el cosito duro. Sí, pero realmente no es que vamos al motel. Bueno, sí, vamos a ir al motel, pero nosotros no vamos a compartir, como yo le digo, íntimamente, ¿verdad? O sea, nuestras partecitas van a estar cubiertas en todo momento. Jefe, 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 no dé explicaciones, porque no es que da más. No, 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 pero tranquilo, tranquilo, si yo estoy cubriendo con eso. Es más, mire, la gente LGBT, así como ustedes, deberían disfrutar más de los derechos como todos nos van. Bueno, lo que pasa es que nosotros no somos LGBT o como se diga, ¿entiendes? No, nosotros, yo estoy yendo al motel, no sé cómo decirlo, porque me da un poquito de vergüenza, pero es que yo nunca he ido a uno, ¿eh? Ah, pero tranquilo, que después que usé cremita, todo va a salir muy bien. Dios, jefe, Dios. Es que no hay que usar cremita, nosotros no tenemos que usar cremita para nada. Lo que sucede es que, déjeme explicarle, lo que pasa es que yo tengo una cremita, ¿verdad? Y no la puedo llevar a mi casa porque mi madre me lo prohíbe, ¿eh? De hecho, la madre, la última vez que lo cogió con la crayolita por fuera, se la formó y le dijo, ¡Seis mundos, Alberto! Vamos a ver, ¿cuál de esa crayolita? Y dile a esa muchacha que no son horas de estar en la calle. ¡Va a su casa! No, un momentito, tampoco es que es una crayolita. Es, es, es un buen vagibarca. ¡Llegamos! Gracias. 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 Y no te trinque. ¿Cómo es que no me trinque, yo? El Banco Peral, no se preocupe. Que yo no me trinque. Buenas tardes. Vamos, ¿qué deseas? ¿Un cuarto? Ah, sí. Sí, queremos un cuarto, pero nada, el propósito de nuestra visita a este lugar es de reconocimiento y de inspección, nosotros no somos pareja. Ay, papá, no seas tímido. Es que él es así, se pone nervioso. Me pidió que sobre todo tuviera los machines. Pues le tengo la villa perfecta, la villa Guaraguá, la que incluye los machines, jacuzzi y estos a los lados. La Guaraguá, ¿qué tú creas, mi pitije? ¿Estás listo para tumbar a tu Guaraguá? Pero es que... Móntase, me vengan. ¿Por qué? Dale, papá, vente. Es que estamos de luna de miel. ¡No, no! Entra por aquí, jefecito, este es un maravilloso. Y este, la cama está por acá. ¿Qué es que es la cama? Sí, de pilares. Me encantan las camas de pilares. Sí, así la puede amascar y valerse. ¿Qué? ¿Qué? La cama es como... La cama es como... Oye, ella tiene un espejo. Sí, ¿sabe para qué? Claro, para peitarse. Así que puede... ¿Afeitarse sería un poco complicado? Venga, jefe, venga por acá. No es para afectarse, le explico después. Este es ya. ¡Ah! ¿Sabe lo que es? Claro. Aquí uno se mete aquí adentro y... No, jefe. ¿Qué hace? No, jefe, esto es para las cabritas de servicio, para que el hijo siguen y entonces tengan para arriba la fuente de la juventud. ¡Venga, sí! ¡Le explico después! ¡Ah, qué bien! Esto va a ser muy difícil. Esto yo sé para qué es. ¿Qué es? No me lo tiene que decir. Esto es una máquina para ser citados. Claro. Le pones las manos aquí y hace... Uno. Dos. Tres. ¿Usted cree que si yo compro algo así puedo bajar la pipa, Lolo? Jefe, no. ¿No? Ah, ya veo. Hasta ahora yo no veo nada de malo. ¿En qué momento usted dice que traicionó con la novia? Bueno, lo que pasa, doctora, es que yo, luego de eso, ¿verdad? Yo hablé con mi novia, hice una cita con ella en el motel, y entonces, realmente yo llegué un poquito tarde porque yo fui a buscar una botella de espumante, además estaba practicando una canción sexy que yo le quería cantar y bailar a ella, y la estaba practicando, ¿usted me entiende? ¿Qué canción vamos a llenar? ¿Qué canción? Bueno, si quieres se la puedo cantar. ¿Cómo no? Es una canción de Sandro de América, ahí. Y dice, dice así. Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa fulla roja. Está bueno, está bueno. Está bueno ya, por favor. Por favor, mira, ¿tienes alguna dramamina o tienes algo ahí que eso me ha dado náusea? ¿Una ponina, una pastilla, algo para tomarme? Sí. Por favor. Sí, dos. Gracias, esta me la tomo un rato porque tengo hasta náusea. No tienes agua, así que me la tomo luego. Bueno, ¿y usted qué se quiere? ¿Chayán o algo así? Bueno, yo tengo que confesar, doctora, que sí, Chayán posiblemente baila más que yo, pero yo canto mucho mejor y soy más guapo. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver, ya me está cayendo mal. ¿Qué pasó después? Bueno, entonces lo que pasó, doctora, es que yo fui y busqué la botella de espumante, entré a la habitación, estaba oscuro, no me dio tiempo ni de sacar el corcho, doctora. Pero yo tengo una botellita, vamos a ver si una llegó. Ay, Dios mío. Esta vez fui a librar la coca. Esto va a ser friando y comiendo. Hoy, mamita, vas a tener de la que envicia, no de la que enchula, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca, riosa, como flor hermosa. Mi amor, aquí está tu guaragua. Loto, jefe. Yo no quería, yo no quería. ¿Quién es este extraño, mujer? Me siguió. Le voy a explicar, es que se le estaba calentando, pero fue como el flan, que es España María, que mi flama nunca tocó su caramelo. ¡Esto, brutos! ¡Brutos, no enfermos! Vítete y vete. ¡Cara mujer! ¡Dios mío, qué vergüenza! ¿Te mueves? ¡Guauque! Aquí está la novia. ¿Qué pasa? La novia del bobolón, por favor, inmediatamente. Ay, gracias. Eh, gracias. ¡Traidora! Ven, ángel de Dios. Ok, muy bien. Esta, esta es la novia de mi fiel este. ¿El bobolón? ¿Usted es la novia del bobolón? Sí, sí, sí. Hola, sí. Yo soy la novia, pero yo amo mis ejes. Yo lo amo, yo lo adoro. Yo sería incapaz de hacerte daño, mi amor. Sí. Lo vio de traicionarlo. Jamás. Jamás. Jamás, jamás. ¡Qué linda! Qué linda, ¿verdad? Jamás lo traicionaría, ¿verdad? Jamás, jamás. Jamás, jamás. Pero revolcarte con otro, sí. Eso sí, ¿verdad? Qué lengua, por Dios, doctora. No. Todo esto es un problema de comunicación. En ningún momento yo sería capaz de traicionarle a mi jefecito con esta mujer que está, aunque esté más rica que una cena de Navidad con tu cuerito. Mi jefecito, mi jefecito entendió mal. Yo lo que quiero, ella está aquí. Ella fue conmigo porque ella quería que yo le enseñara. Ella estaba nerviosa por la cita y quería que le enseñara nada, algunos detallitos para volverlo loco a él. Fue todo por él. Lo hicimos por él. Por ti, mi amor. Eso es mentira, no, no. Eso es mentira porque cuando yo entré, yo escuché gemidos. ¡No! ¡Eran de asco! Sí, mi amor. Yo estaba allí presente. ¿Verdad que eran de asco? Sí, de asco. Sí, horrible de asco, mi amor. Todo para aprender a hacerte cositas. Yo, yo, yo hacía cosas y ella hacía ¡Aaah! Yo la vi. Eso es mentira. Y se quedaba con la boca trancada, así ¡Aaah! Eso es mentira, Lolo, porque cuando yo lo vi, usted tenía los ojos blancos para atrás de éctasis. Porque tenía conjuntivitis. Y me eché limón para la conjuntivitis. Y además, quería enseñarle a ella cómo era que usted iba a reaccionar con las técnicas que yo le estaba enseñando, pero no disfruté ¡Nada! ¡Lo hice por usted! No, no disfruté ni el cabrito en precipicio. Nada, nada. Cuando le decía, jica la uña, agárate del mejuco para que no te vayas por el mazanco. Ni cuando rompimos en los machillos hicimos canto. Lo puse a su, a su visa, ¿sabe? Y ni tampoco cuando estuvo a punto de ahogarse en el jacuzzi mientras aburrías sin agua. ¡Uf, sí! ¡Horrible! ¡Uf! ¡Horrible! Pero déjeme decirle que es la mejor alumna que ha tenido el Mangaman, Erotic School Supply y algo más. O sea que, ¿usted quiere decir que todo lo que hicieron, lo hicieron? ¡Por amor a ti! Dios mío. Mire, doctora, lamento mucho este inconveniente. Yo voy a retirar la demanda. Mire, Lolo, esto ha sido un error de mi parte. Yo le juro que, que... Le pido perdón, Lolo. Gracias, Efe. Y tú, amada mía, aquí está tu guaraguao. Ok. Ay, mi amor. Ella es tan buena. En mi vida... Había tenido una oportunidad de conocer a muchas personas. He tenido la oportunidad, claro, está... Pero alguien tan imbécil, tan bobolón como usted, jamás lo había conocido. Gracias, doctora, gracias. Yo retiro la demanda. La retiro. ¿Por casualidad usted conoce o es familia de un tal Mauricio? No. ¿No? Ok. Bueno, y como dice Maluma, de ahora en adelante, felices los cuatro. Usted, su novia, Lolobón y los cuernos. He dicho, gato encerrado. Gato encerrado.